¿Ves House of Cards? Lo vi, pero más me impresiona Scandal. Todavía más fuerte. ¿Pero viste House of Cards alguna vez? Sí, vi. No hay persona en Paraguay que no te compare con Kevin Spacey. ¿Te imaginas que este... Lo sabes, te han dicho. ...inreverente de Víctor Benítez fue uno de los que más me insistió en que vea esa serie, me mandó el material. Y me dice, ¿por qué te parece demasiado? La única diferencia es que yo no sé que vos hayas hecho matar gente. No sé si ya lo hiciste, me dice. ¿Te imaginas cómo me planteas este atrevido? Pero le agradecí mucho porque vi y es muy interesante. Entonces ese cuento del punto honor y la decencia yanqui en la gestión pública se desmitifica con esa sola serie.